¿Dónde colocar la pelota? Ponedla aquí, no hay problema, va a estar muchísimo más limpia para hacer el apoyo y para hacer bien el golpeo. Cuando mi delantero es el que me va a indicar hacia dónde sacar, poner la pelota en el medio. Cuando soy yo el que decide desde dónde sacar, voy a sacar sobre la derecha, pues me vengo para la derecha, mi equipo ya sabe que yo decido sacar hacia la derecha y se perfilan para ganar ese salto en la derecha o esa segunda jugada en la derecha. Yo recomiendo más o menos la distancia entre la línea de saque de meta, la línea de área pequeña, y la línea de fondo. Es una distancia perfecta para poder cargar el cuerpo y coger esa inercia necesaria para llegar hasta la pelota. Entonces, frontal, totalmente frontal, nunca, nunca, porque no vas a tener una carrera cómoda, vas a tener que rectificar mucho el cuerpo para pegarle un poquito lateral. Lo que yo recomiendo es una carrera con pasos amplios al principio para coger esa velocidad necesaria, necesaria, no nuestra máxima velocidad ni mucho menos, la velocidad necesaria. Y cuando estemos cerca del balón empezamos con los apoyos cortitos para lograr el objetivo, que es que el pie de apoyo quede muy cerca de la pelota. Un pie de apoyo cercano a la pelota, hace que este golpeo sea totalmente natural. Es lógico golpear de la mitad del balón para abajo. ¿Para qué? Para que la pelota suba, para que la pelota salga. Si golpeamos por aquí, por el medio, no saldrá rasa. Así que, pensad, de la mitad del balón para abajo, pero que el pie no entre por debajo de la pelota. Si no, por este área, más o menos, es perfecto. ¿Con qué zona del pie? Cogemos la zona del empeine, es decir, esta parte, un pelín hacia adentro. Esta sería la zona perfecta. No sé si lo podéis ver aquí. Estamos en el justo momento del golpeo y hay que echar el cuerpo un poquito hacia detrás. Si echamos el cuerpo encima del balón, yo golpeo la pelota, pero no hay palanca buena para que el balón salga. Con lo cual, lo más normal es que salga muy bajito o incluso dando botes. Los brazos. Tenemos unos segmentos libres que nos pueden ayudar muchísimo a crear esa cinética de golpeo perfecta. Entonces, cuerpo, no encima del balón, sino un poquito echado hacia atrás y los brazos nos ayudan. ¡Gracias!